Hola, somos de Argentina, hoy día 28 de septiembre, me llamo Ina, Jessica, muy tranquilo ahora el museo, la verdad que fue un placer porque pudimos recorrer todo, anteriormente venimos de Luxor, Aswar, muy lindo, un viaje muy completo y la verdad que valió la pena, así que vengan y disfruten. Hay paz y está tranquilo, gracias a toda la gente egipcia y a los guías también, guías como la gente que explican todo, que nos hacen entender la cultura y vamos satisfechas. Y gracias a todos los egipcios que hicieron este viaje posible, gracias a ustedes, muchas gracias.